Muy buenos días a todos y a todas. Les agradecemos mucho estar esta hora de la madrugada aquí, en la cuarta sesión ya, cuarto día del Congreso Waterland. Estoy segura que ha sido una conversación muy provechosa y esperemos que hoy día también lo sea. Entonces, les damos la bienvenida. Hoy día es la cuarta mesa redonda. El título es bastante sugerente, nos parece, debatiendo un modelo chileno de política y gestión del agua. Tenemos a cuatro invitados, a quienes les agradecemos mucho estar acá, en la Universidad de Concepción y en el Congreso Waterland. A don Hugo, perdón, voy a partir de allá hacia acá, a don Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile. A don Hugo Maturana Vilar, de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso, de FARC, presidente del directorio ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENASTRAOS, de Chile. A la profesora y abogada Tatiana Senume, de la Universidad San Sebastián, de Santiago. Y a don Hugo Romero, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Chile, también de Santiago. Les agradecemos mucho su presencia. Les voy a comentar un poquito el formato de este diálogo. La idea es que vamos a formular tres preguntas y le vamos a dar tiempo a cada uno de los participantes del panel para que conteste esa pregunta. Van a tener cinco minutos para contestar cada una de las preguntas y luego vamos a abrir al público. La primera pregunta dice relación con su actividad o su visión respecto de lo que denominamos o se podría denominar modelo de aguas en Chile hoy. La mirada es actual y lo importante es contextualizar desde dónde ellos van a intervenir en el diálogo de hoy. Voy a intentar ser un poquito estricta con el tiempo, así que creo que cada uno use cinco minutos. Muchas gracias. Vamos a partir en este orden y así es más fácil que identifique las intervenciones. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no es muy fácil comenzar un debate como este sobre un tema que nos convoca a todos y que seguramente, como ya lo refleja la composición de la mesa, representamos puntos de vista probablemente distintos en la medida de nuestras actividades también diferentes. En mi caso personal yo soy académico, por lo tanto tengo una visión, por decirlo así entre comillas, científica del tema y desde luego más aún soy geógrafo y más aún trabajo en una facultad que se preocupa principalmente del desarrollo de los territorios y de las regiones. Por lo tanto mi visión tiene mucho que ver con eso y por supuesto está también impregnada de seguramente todas las cuestiones que a los nacionales, a los chilenos en este momento los tocan, los afectan y yo diría hasta nos preocupa muchísimo, ¿no? O sea, en primer lugar evidentemente no es, yo no sé de qué manera se estructura una coincidencia tan grande entre cosas que nos obligan a vivir y a pensar en ciertas circunstancias como las que hoy día nos tocan vivir. Por supuesto el solo hecho de tener la conferencia de cambio climático, lo siento en el mes de diciembre, y tener como país que responder frente a nuestras acciones, frente a nuestras situaciones, nos colocan en una posición internacional compleja, ¿no? Como ustedes pueden imaginar, porque evidentemente en términos del agua, como en términos de muchos otros recursos, no existe un proceso nacional que podamos responder con igual, con una misma opinión. Pero además de eso, por eso me lo digo en esta rara coincidencia, ¿no es cierto? Si ustedes viven acá o se han percatado allá, vivimos una crisis hídrica, ¿no? Vale decir, una sequía de proporciones bastante considerable, probablemente la segunda sequía más grande desde la historia climática del país, y consecuentemente tenemos en estos momentos a muchas comunidades y a muchos sectores sociales sufriendo los efectos. Por lo tanto, estamos en presencia de un evento, un acontecimiento que evidentemente transulta la opinión pública y se manifiesta como un tema preocupante. Pero como a eso se agrega todo lo que es el tapocalíptico del cambio climático, entonces ustedes comprenderán que estamos en una situación bastante tenebrosa, por decirlo menos. Entonces, desde luego, creo que es oportuno lo que quise plantear en el sentido de pensar cómo va la cuestión, ¿no? A mí me parece que cualquier observación que tengamos sobre el tema del agua no puede escaparse de los temas que han acompañado el desarrollo general de este país, ¿no? Por supuesto, el agua evidentemente es un componente muy importante de estas etapas, ¿no? Y por supuesto que cuando hablamos de esa etapa, como nacional, probablemente por la información de quiénes o no lo son, estamos hablando de un desarrollo económico basado principalmente en la explotación intensiva de recursos naturales. Y esos recursos naturales que en el caso nuestro sostienen en gran medida de nuestra economía y nuestra sociedad, tienen que ver con la minería del norte, tienen que ver con la agricultura en la parte central del país, tienen que ver con la explotación forestal en la parte del centro-sur y tienen que ver con las pesquerías, tienen que ver con las agriculturas y otras actividades en la parte más austral. O sea, en todo el país tenemos actividades que son claramente demandantes de agua. Por otro lado, en todo el país tenemos una urbanización. Este país tiene hoy día 89% de la población urbana. Entonces ustedes comprenderán que la misión por el uso del agua en las ciudades se transforma en un hecho también fundamental. Pero también tenemos en muchos de los lugares donde se encuentran las fuentes de agua, que ustedes comprenderán que en este país está el desierto más salido del mundo. O sea, prácticamente tenemos el desierto de Atacama, ocupando un tercio del país. Y por supuesto que un desierto en el cual han transcurrido periodos hasta de 20 años sin lluvia. Ustedes podrán imaginar la tremenda presión por el recurso que allí se encuentra. Y frente a eso, lo cierto, la respuesta es, como ustedes probablemente ya lo han debatido, lo cierto, una cierta codificación para el uso y para la gestión de este recurso, que evidentemente es muy difícil que pueda estar a la altura de las demandas. El desierto más salido del mundo al mismo tiempo acoge la minería más desarrollada del mundo. Nosotros somos el principal productor del mundo en cobre, somos hoy día el principal productor del mundo en litio. Entonces ustedes comprenderán, para producir una tonelada de litio, se necesitan dos millones de litios de agua. ¿No? Y estamos hablando del desierto Atacama. Entonces ustedes imaginan claramente la tremenda competencia que no ha resuelto obviamente el Código de Agua, porque efectivamente, primero, es muy difícil poder calcular un valor económico para el agua en esas circunstancias. Y segundo, porque evidentemente, como ustedes van a comprar delante muy perfectamente, en parte de cualquier intervención que tengamos en esa zona del país, hay comunidades, hay sectores urbanos, hay trabajadores, hay una complejidad gigantesca, porque prácticamente uno de los pilares más importantes del desarrollo económico del país se pone en esa parte. Y luego, si seguimos avanzando hacia el sur, ustedes comprenderán, ya no tenemos el centro absoluto, que por supuesto, fija un valor superlativo, pero si entramos en un terreno de irregularidades, en el abastecimiento, que hoy día, por supuesto, parece claramente amenazante. ¿No? La disminución de las precipitaciones, la disminución de las fuentes de agua. Este país es un milagro en la medida que tiene la corriente de los santos al lado. Pero cuando vemos que los glaciares retroceden, que la nieve ya no cae con la misma abundancia que antes, cuando vemos que las fuentes de agua están contaminadas, cuando vemos que efectivamente los niveles de agua subterránea cada día son menores. Entonces, evidentemente, tenemos otro problema que hay que resolver, pero ahí estamos hablando prácticamente del 60-70% de la población del país, estamos hablando de la mayor concentración de población urbana, industrial y de todos los sectores económicos que hay abandonados. Entonces, tenemos otro problema asociado principalmente de qué manera vamos a escaparse de generar y guardar los recursos cuando tenemos abundancia. Y si seguimos avanzando hacia el sur, por supuesto, si bien es cierto, se reduce esa posibilidad de crisis hídrica, efectivamente aparecen otros aspectos que tienen igualmente o que repiten igualmente estas constantes en el país y que tienen que ver principalmente con esta diferencia tan importante en intentar resolver un problema global, un problema asociado al desarrollo general de cada una de nuestras regiones, de cada una de nuestras ciudades, de cada uno de nuestros territorios. Tratamos de resolverlo solamente con el agua. Obviamente ustedes entenderán que el agua es parte de nuestro desarrollo, pero frente a ello hay que pensar en todos nuestros aspectos y desde luego parece ser que el aspecto que no solamente se considera faliente en el tema del agua, sino en el tema del desarrollo, el tema se inclua de la persistencia de los problemas de accesibilidad, de participación y principalmente de vida social. Entonces, ahí más o menos quiero decir cuál es nuestra preocupación principal, que requiere un enfoque multidisciplinario, sistemático, persistente y por supuesto mucho más dinámico que lo que podamos tener en el día. Gracias. Bueno, lo primero quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción por esta invitación que me ha hecho participar de este seminario, que aparte que lo más interesante que tiene es esta mirada interdisciplinar que presta a esta mirada del agua, ¿no? Bajo el título de Luchas por el Agua. Creo que es bastante sugerente prestar de que el agua no solamente incumbe, ¿cierto?, a un solo aspecto, no solamente al aspecto jurídico o solamente al aspecto de los ingenieros, de los geógrafos o de una sola mirada, sino que nos incumbe a todos. Creo que eso es lo rescatable y lo más interesante que puede tener un seminario con estas alturas de vida, ¿no? Así que lo primero es agradecer poder estar aquí y bueno, contarles un poco de que yo me desempeñé como asesora legislativa de la reforma del segundo gobierno de Chile y que soy de profesión abogada, soy doctora en Derecho. Justamente mi tesis se refirió al régimen público de las aguas y desde ahí que me he dedicado a este tema ya hace 20 años. Estudié desde el punto de vista jurídico, ¿cierto?, a qué nos referimos con el régimen público, o qué es lo que quiere decir que el agua sea un bien nacional de uso público. Y esto, ¿cierto?, esta consideración pública de las aguas se relaciona a su vez con el derecho a aprovechamiento de las aguas, porque uno estudia, ¿cierto?, la connotación pública a partir desde el derecho a aprovechamiento, porque nuestra legislación solamente tiene un artículo que dice que las aguas son un bien nacional de uso público y que está reiterado en el acuerdo civil. O sea, esto, digamos que la connotación pública de las aguas ya viene desde, bueno, viene desde Roma, pero se recoge ya en 1855, o sea, que no es nada nuevo. O sea, publicar el agua o querer recalar o volver a decir o reiterar, ¿cierto?, en un texto nuevo o volver a decirlo en la Constitución, en nada cambiaría las cosas. O sea, el agua sí está declarado que es un bien nacional de uso público. El problema es cómo se moldea, ¿cierto?, el derecho de aprovechamiento de aguas. Y desde ahí es donde nace, ¿cierto?, su conceptualización. Bueno, decir que el agua, el agua está considerada dentro de su fuente. El agua como tal, cuando hablamos de que el agua es un bien nacional de uso público, tenemos que pensarla como fuente. Y como fuente, como tal, estamos pensando primero en las aguas terrestres. Es decir, como dirían en España, como dirían en los ordenamientos continentales, estamos pensando en el agua, no en la disciplina, preparado de lo que es la desalación, ¿cierto?, sino que en las aguas que están en el continente. Estos son los acuíferos cuando son subterráneas, los lagos cuando son superficiales, o los ríos cuando son agorreros, ¿cierto? Y de ahí empezar a pensar qué es lo que se separa de esto, qué es lo que nosotros utilizamos. Y de ahí parte la connotación que tiene el código de aguas, que es un derecho de aprovechamiento. Y ahí parte de nuestras primeras aproximaciones. Y ahí empezamos a tener nuestros primeros problemas. Porque como bien decía aquí el profesor, ¿cierto?, hay distintas perspectivas del agua, ya sean territoriales, ya sean miradas distintas, antropológicas o sociológicas, ¿cierto?, el agua no todas la vemos igual. Entonces, las comunidades indígenas ven el agua desde una perspectiva más desde la cosmovisión. Es decir, ven el agua como una fuente. Ven el agua unida a la tierra, ¿cierto? El código de agua ve el agua como un derecho de aprovechamiento. Es decir, con la facultad para extraer ciertos litros por segundo de una fuente. Las comunidades lo van a ver, ¿cierto?, como una fuente. Entonces, ya hay la aproximación. Dentro de esto vamos a ver que las aguas como tal, las aguas están siempre consideradas en el código de aguas como agua corriente. El agua lo muestra. Entonces, aquí no nos caben los glaciares. Los glaciares no están considerados dentro del código de agua. Algunos van a decir, ¿y por qué no? No, porque no lo están. Y no tendrían a lo mejor por qué están, porque son otros bienes, son bienes distintos. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? A lo mejor una consideración distinta, ¿o no? Porque los glaciares son otros bienes, tal vez. Porque están compuestos de agua, de agua congelada, pero no necesariamente van a ser agua propiamente tal, porque si bien fluyen los glaciares, no están considerados como agua corriente dentro del código. Ya tenemos entonces que hay distintas maneras de aproximarse al agua, distintas maneras de utilizar el agua. Luego tenemos, ¿dónde están las facultades administrativas para utilizar el agua? El agua se ha venido viendo como un insumo para la producción. Y eso es lo que tiene el modelo que ha manejado el agua desde siempre. O sea, el agua es un insumo para producir ciertos bienes y servicios para la comunidad. Es decir, el agua se extrae para producir energía eléctrica para riego, para consumo humano, para distintos bienes y servicios, pero ello no cubre, ¿cierto? O no necesariamente cubre lo que es un servicio ecosistémico. Y esto no es que esté desechado, sino que no lo cubre como tal, porque un servicio ecosistémico no presta un servicio económico. Y el agua está lista como un insumo económico. Por tanto, nos queda fuera. El agua también, los derechos de aprovechamiento están bajo la lógica de un mercado desregulado. Por tanto, tampoco se dice una lógica territorial como necesidad del profesor. O sea, el agua está lista dentro de la lógica de un ordenamiento para todo el país. Y no hace diferencia si es que estamos en un lugar árido, o en un lugar semiárido, o en un lugar abundante. Por tanto, regía el mismo código o en la misma legislación, sea que estemos en el norte de Chile o en el sur de Chile. No hay diferencia en la regulación. Otra cosa es que se presenta un contraste desde el punto de vista ambiental. Si bien en el código de agua, por ejemplo, el derecho de aprovechamiento es un insumo productivo, en la ley 19.300 está tratado como un objeto de resguardo, como un recurso que hay que proteger, como un recurso renovable que es objeto de protección. Por tanto, ahí se nos presenta otro contraste. Y el agua dentro de la legislación de aguas, dentro del código, no tiene una incidencia ambiental previamente tal. Algunos van a decir, bueno, que son disciplinas distintas. Y eso también se podría entender así. Nuestras legislaciones han sido muy sectoriales. Nuestra legislación como tal, la legislación de Chile es sectorial, es separada. Los que estudian agua no necesariamente estudian ambiental. La legislación ambiental no necesariamente va a entrar en el distribución de agua. Entonces se hace mucha distinción y las aguas han sido siempre tratadas, si hemos pensado, y lo hemos visto desde antes, habían sido tratadas dentro del código civil. Entonces están tratadas como bien, y no como servicio del ecosistánico, o bien de la naturaleza. También se presentan incidencias de mirada, digamos, que tienen mucho que ver cómo se desarrolló la legislación de agua. La legislación de agua, a partir de los años 80, se pensó para fortalecer la infraestructura. Y por eso su modelo institucional se miró desde la perspectiva del Ministerio de Obras Públicas. Y por eso su dependencia en día está en la Dirección General de Agua que depende del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué no está en el Ministerio de Medio Ambiente, o con Turismo, o dependiendo de otro Ministerio, o de Agricultura, por ejemplo, no? Está en Obras Públicas porque la idea fue fortalecer la construcción de obras. Porque está funcionando especialistas en estas materias, que me va a poder explicarlo bastante mejor. Pero ya lo hemos hablado de las demás accidentes. Muchas gracias. Y buenos días, muchas gracias por que nos han permitido tener una oportunidad de expresar la opinión y el pensamiento de los trabajadores del sector sanitario en Chile, que son, pertenecemos todos, a empresas privadas dentro del territorio nacional. Primera visión que ocurrió en el año 98. Es lo que la audiencia en general conoce el problema. Y en nuestro punto de vista tenemos que, los trabajadores en general somos criticados, porque cobramos una tarifa bastante alta del agua y se nos echa la culpa a nosotros, que trabajamos, defendemos, y si alguien nos paga, le cortamos el agua, simplemente, hasta cuando pague. No hay. Si hay un problema ambiental, de salud, porque no nos interesa, porque interesa a las empresas que trabajamos, que sea rentable. Ese es el objetivo superior. No hay otro. Por más que se pueda decir que es un bien social. Nos preocupa si, desde el punto de vista de trabajadores, que lo hemos estado trabajando durante unos años, es que debiera ser el agua declarada un bien prioritario para el consumo humano, como un derecho fundamental. Y eso no está. Frente a la escasez de agua que se nos ha vecino, entonces las empresas sanitaria en general tienen el 6% de los derechos de agua en Chile, que es vaquísimos. El resto de los derechos de agua que se han hecho en mano. O sea, cuando tengamos escasez de agua para el consumo humano, hay que salir a comprarla al mercado. Y el mercado es salvaje. Va a venderlo, cierto, en el momento que le compenda, al valor que sea. Y quién va a pagar el pato, que es decir nosotros, es el usuario, que va a tener que asumir ese costo, en términos generales. Entonces, creemos que aquí falta, que por dónde está la doctora aquí, si podemos meter el tema, que hay que solucionar hoy día el tema de los derechos de agua. No puede ser que esté en manos privadas para uso comercial y como negocio. Y no se los podamos quedar de ninguna manera, porque fueron entregados, por cierto, a perpetuidad. Pero cuando nos salteaba, nos van a dar agua a la población para el consumo humano, por no haber, simplemente. La sequía se nos acerca por varios motivos. La forestación, no es cierto, que ha ido inmuriendo, la ciudad misma que ha ido expandiéndose. Entonces, ya no tenemos la lluvia que debíamos antes. Y ese es el futuro que nos prestó. Nosotros nos planteamos cómo va a funcionar el país. Porque también nosotros somos ciudadanos. Tenemos familia, amigos, vecinos que sufren con el tema del agua y los costos, en términos generales. Y vemos que hay una contradicción terrible. El Parlamento, hoy día, el último día, los mismos que propiciaron la privatización andan cogiendo firma para estatizar, lo cierto, la empresa estancaria. Pero hace 20 años atrás eran los paladines de la privatización. Y hoy día te dieron vuelta la chaqueta. Entonces, tenemos un parlamento bien complicado que no ha definido prioridades. Y eso es súper importante. En términos generales, que tuvimos una situación especial en nosotros, ¿no? Y la gente reaccionó por primera vez. Reaccionó, ¿no es cierto? Como debe ser. O sea, 10 días sin agua y se dieron cuenta que, ojo, nadie se preocupaba de la sanitaria en términos generales. Entonces, el tema, ¿quién regula? ¿Quién resguarda? Tenemos un control que, a juicio nuestro, no es el más adecuado. La subintendencia de servicios sanitarios que regula, creemos que tiene muchas deficiencias. Y eso hace que funcione el mercado como tema. No hay mayores controles, en términos generales. No hay mayores controles, pero pagan el pago. O sea, aquí debía haber una regulación. Bueno, ya he conversado, ya he intentado, ¿cierto? Que los controles normalmente no funcionan bien, óptimamente como debería ser. Hay una debilidad que es concreta. Y eso lo está afectando en Chile para dar un buen servicio. Porque si a alguien no se le sigue como al niño chico, si el niño, como Juan Manuel, que si no se le controla de niño a cierta costumbre, no va a ver cómo después interesarlo en el tema. Porque va a estar sin control. Y eso lo está pasando en el tema del agua. El déficit, ¿no es cierto?, que tenemos en el norte. Curiosamente, tenemos plantas de tratamiento de agua, de agua talad, de nada. Como una curiosidad, en las regiones de Antofagate y Quique, no tienen sequía para el consumo humano, no tienen problema. El problema está en el centro del país. Pero ya están sacando agua de mar. Sí, es más cara, efectivamente. Pero están sacando agua de mar. Y se ha solucionado el problema. Yo creo que hay que buscar una alternativa. Y aquí en el centro del país, yo soy de Palma del Paraíso. Trabajo en ese sector. Petorca, no sé, esto ha sido famosa en términos generales. Antes hasta yo me sorprendía. Estaba en una exposición, un alumno, hicieron una investigación de los camiones de adquiere. Yo sabía que era un buen negocio, pero quedé descandalizado. Cómo negocian, cómo disfrutan de situación de necesidades en la población, más necesitaban justamente. Entonces, estamos mal en términos generales. Y quiero dejar hasta aquí para después seguir contando un poquito más. Muchas gracias. Bueno, en un lugar, muchas gracias por esta invitación a la Facultad de Ciencias Ambientales. Me siento muy grato de poder hablar en una Facultad que es de Ciencias Ambientales, lo que es de Ciencias Ambientales. Y espero aprender bastante en esta mañana. Es para mí una oportunidad. Ahora, yo vengo a hablar desde una perspectiva diferente. Yo soy ingeniero civil. Tengo 55 años de profesión. Y toda mi vida me he dedicado a temas de agua. Trabajando tanto en Chile como como en nuestro país, como en nuestro sector. Por lo tanto, mi formación o de formación es analizar problemas y resolverlos. A eso me dedicaba toda mi vida. De agua, claro. En segundo lugar, yo represento como dirigente gremial a los usuarios de agua, y más bien dicho a las organizaciones de usuarios de agua. En Chile, para los extranjeros, la distribución del agua está en manos de los mismos usuarios de agua. Ya sea a nivel de canal, a nivel de río, en que la organización a nivel de río se llama Junta de Vigilancia. Y esta junta agrupa todos los canales que sacan el agua desde un mismo río. Y la función de estas organizaciones ya fue definida en el siglo XIX, con perdón de... Yo creo que no hablo de cosas históricas, pero los árboles tienen raíces y hay que respetarlas. Estas organizaciones, como digo, fueron formadas, tampoco son un invento chileno, son un reflejo de las organizaciones que había en España, que siguen estando. Y el objeto es dar un servicio público. El servicio público es la gestión o administración de las aguas a quienes le corresponde según derecho. Este servicio lo dan estas organizaciones de usuarios a quienes el Código de Aguas actual le da... le define sus atribuciones y sus deberes en un total de 110 o 119 artículos, que es un tercio del articulado del Código de Aguas. Pero sus funciones fueron establecidas más bien en el año 1908, a través de una ley que se llamó la ley de la ley de la ley de las asociaciones de canalistas. Pero no se inventó nada, simplemente se recogió todo lo que había en la tradición. Y después, el primer Código de Aguas, que es el Código de la Ley de 1951, también recoge esta misma tradición, y el Código de los 81 no innova nada en el tema de las organizaciones usuarios de agua. Cuando me dicen cuál es la relación del modelo, para mí el modelo no es el modelo del Código del 2005, del 81 o del 51, es el que ha habido siempre, bien, regular, tomado. Y esa es la situación. Estas organizaciones de usuarios, por su responsabilidad, también tienen una actitud de resolver problemas. Porque como son las encargadas de distribuir todas las aguas de Chile en todos los sitios de la frontera con Perú, hasta el sur, su visión es asegurar quién debe llegar el agua de allí. Y en eso trabaja toda la ayuda. Trabajo que hacen a través de las organizaciones que son sin fines de lucro, que es importante saber. Y en segundo lugar, no tienen financiamiento del Estado, se autofinancia. En la cual se financian con cuotas que paga cada uno de acuerdo con la cantidad de derechos de agua que posee. esta actividad hace que estas organizaciones de usuarios de agua tengan una mentalidad, tal vez como se lleva a una casa. Una casa tiene que resolver problemas todos los días. No se puede estar discutiendo si se compra pan o no se compra pan. El pan se come todos los días y hay que comer y hay que comprarlo y tenerlo a disposición. El agua se usa todos los días para todas las actividades. Entonces, estas organizaciones tienen que procurar que el agua esté disponible en abundancia, en escasez, en sequía, siempre. Y a eso se dedican. Por lo tanto, tienen una visión del país y una visión de la realidad que es diferente de quien estudia el problema como ustedes desde el punto de vista de una ciencia ambiental. y tal. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias a los cuatro. Como verán, son perspectivas que se complementan, que me parece que ya han sacado varios de los temas que queremos conversar con usted. Por eso voy a hacer inmediatamente la segunda pregunta. Me gustaría que cada uno, desde el ámbito en el cual trabaja con el agua, me señalara si en la actualidad vea aspectos positivos a relevar. Positivos, o sea, adecuados. Porque cada uno de ustedes está desde un ámbito que pienso que son diversos, pero complementarios. Y entonces, la primera, en la intervención siguiente, me gustaría que señalaran si pudieran destacar un logro, un aspecto positivo. Después, evidentemente, vamos a ir a la falencia del aspecto negativo, pero me gustaría dar espacio para que rescatar algún aspecto que considerara que sería replicable en otros países de nuestro sistema de agua, o que sería destacable. Esa es la pregunta. Bueno, me parece que la conversación que ya hemos tenido, se puede concluir de que efectivamente estamos hablando de un recurso que es solamente apreciado, valorado, en función de los renta y económica. Parece que es un recurso productivo. Consecuentemente, desde ese punto de vista, si uno tuviese que señalar algún aspecto positivo, evidentemente tendría que estar seguramente vinculado a la eficiencia que se ha adquirido en esos sectores productivos respecto al uso del agua. Y efectivamente, uno podría pensar de que han habido, evidentemente, una asociación entre la especulación respecto al recurso, su utilización como bien, como hicimos productivos. Particularmente, en aquellas actividades que demandan una cantidad de agua, en la agricultura, en el primer lugar, pero en el segundo lugar, la pinería y los urbanos también en forma destacada. Entonces, la pregunta es si la respuesta tuviese que ser estrictamente económica, probablemente yo no sería la persona más adecuada para responderla, pero evidentemente me parece que hay sectores que efectivamente se han beneficiado enormemente de la privatización, de la comodificación del agua y particularmente la actividad productiva que requieren este recurso de forma prioritaria. Por supuesto que también uno se entera, con la prensa se entera, con los informes, de que efectivamente, incluso en ese sentido, el agua ha adquirido una tremenda incidencia, no solamente para asegurar el desarrollo de esta actividad productiva, sino también en su valoración como bien económico, al punto que hoy día en muchos sectores de la agrícola ha orientado a la exportación, como ustedes bien lo saben, el agua efectivamente pasa a ser más importante que la tierra, más importante que el coche de sumo productivo. Y, consecuentemente, en virtud del código de agua, la manera que el dirigió en los recursos, como aquí se ha dicho, separado del agua, del resto de los componentes del ecosistema, del territorio y de la sociedad, efectivamente, solamente podemos valorarlo respecto, por lo tanto, al valor que tiene en el mercado en el término de precios. Y efectivamente, en esa sola dirección económica también es posible observar dificultades, porque efectivamente para muchas personas ya resulta totalmente muy difícil de poder enfrentar ese costo. Desde el punto de vista urbano, a mí me parece, sin embargo, una cuestión que yo personalmente no manejo, pero sí me llama la atención comparando la situación del abastecimiento de agua urbana, por un lado, y por otro lado, respecto principalmente al tratamiento de las aguas hervidas, que se marca una importante diferencia entre Chile y el resto de los países latinoamericanos. Y desde luego que es un tema, como les digo, que vale la pena también estarlo pensando. Parece ser que las principales cuestiones, sin embargo, que siempre nos van a surgir, tienen que ver si efectivamente entonces, de hecho las cosas positivas, podríamos referirnos a los otros aspectos que ya se han mencionado, el valor ecosistémico del agua, en primer lugar, y por supuesto, lo más relevante de todo, el valor social que tiene el recurso. Entonces, evidentemente, en esas cuestiones, en esos dos aspectos, creo que todos estamos coincidiendo, por lo menos en esta primera aproximación, de que efectivamente cuesta encontrar elementos que uno pudiera considerar positivos, ¿no? Porque evidentemente, en términos ecosistémicos, más bien podríamos hacer una larga lista de las devastaciones que han ocurrido, ¿no? Especialmente asociadas a la minería, las críticas respecto al modelo forestal, las críticas respecto al uso de las aguas, en casi todos los sectores económicos. Entonces, evidentemente, eso está demostrando claramente de que existe en el país una cierta insatisfacción, no tanto reconocer los méritos que pueden haber ocurrido, frente a todas las diferencias que se comienzan a observar y que no se han resuelto, y que afloran con toda claridad y urgencia, ante la disciplina que hoy día efectivamente nos afecta. Pero valía la pena preguntarse, ¿y por qué durante los tiempos de bonanza, en las arcas fiscales, en los mejores precios de los productos de exportación? ¿Por qué lo invertimos? Justamente lo advertí, algo que todo el mundo conoce, que en este país particular, como lo adelanté en la división regional anterior, la incertidumbre respecto a la disponibilidad de recursos, la irregularidad de los sistemas climáticos, ¿no? Y la dependencia que tenemos de un conjunto importante de factores globales, hace que efectivamente gran parte de nuestra inversión tendría que estar destinado a capitalizar los recursos para asegurarnos de un abastecimiento en forma adecuada durante esta época de crisis. Pero el problema social tampoco lo hemos planteado. Efectivamente, no me cabe ninguna duda que hay personas que se han beneficiado enormemente de la priorización del agua y de la ganancia que se pueden obtener mediante su uso productivo o su especulación. Pero al mismo tiempo cabe preguntarse si esas pocas personas tan beneficiadas, efectivamente, se han tenido en consideración de la misma manera a los perjudicados, que como ustedes ven, no es cierto, todos los sufrientes del agua que en este momento afloran con toda liquidez en los sectores más afectados por la sequía. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista social, yo creo que la crisis puede referirse a hechos positivos. No obstante que, como también lo señaló el presidente de la asociación de canalistas, evidentemente esa administración por parte de los usuarios tiene aspectos, evidentemente positivos, o la administración rural de las aguas, sin duda también los tiene. Entonces, hay aspectos que evidentemente habría que ver cómo fortalecer y que tienen que ver precisamente con las organizaciones sociales, con la atención de todos los usos ancestrales, con la consideración de trabajo como derechos humanos, que es algo que evidentemente no podemos vivir. No porque nos parezca a nosotros, no porque tengamos una ideología en ese sentido, sino porque las disposiciones de las organizaciones internacionales, los acuerdos de derechos en los cuales participamos nos obligan a tener esa consideración. Entonces, efectivamente, creo que para mí, por lo menos, resulta más difícil referirnos a hechos positivos, ¿no?, que a las críticas que uno pueda permanentemente mantener. Y respecto a la privatización y individualización de los usuarios, ¿no? Evidentemente, como ustedes lo comprenden perfectamente, ¿y qué pasa con los ocho sistemas de organización social? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿No? Especialmente y principalmente, ¿qué pasa con el territorio en el cual reside la comunidad? ¿No? Entonces, efectivamente, ahí es donde yo aprecio, y seguramente la tercera pregunta tiene que responder a esto, pero aprecio con más claridad, que efectivamente no podemos seguir presidiendo, ¿no?, de cuestiones que están consagradas en todo el mundo como la gente liderada de la cuenca. Chile es un país de cuencas. Todo nuestro territorio es una sucesión inacabable de cuencas y, sin embargo, no tenemos una administración de cuencas, ¿no? Y eso, efectivamente, resulta paradójico. Más allá de soluciones que podamos implementar, si no existe una visión integrada, política, interactiva, de cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consume, cómo se rebusa el agua, efectivamente estamos en condiciones muy precarias frente a la posibilidad de advertir o comparar los hechos benéficos y negativos que advertimos en la actualidad. Gracias. Bueno, Maya, yo creo que es una pregunta bastante compleja de responder. Y antes, creo que a menos que nos concedas tiempo para las críticas y no... ¿La crítica es la cuestión? Lo sé, pero si hay que parla en la misma expresión de tiempo, va a ser bastante injusto. Quisiera, Ángel, usar un poco del tiempo para complementar un poco lo que ha dicho Fernando acerca de este servicio público que él hablaba de la distribución como una especie de servicio público de distribución. O sea, quisiera hacer la... Porque ayer comenzaba nosotros todos que... Cuando él habla de servicio público, no está hablando de un servicio público propiamente tal. Las organizaciones de usuarios son organizaciones que están para distribuir las aguas, pero la distribuir la aguas para los grupos económicos que utilizan las aguas. No estamos hablando de los grupos ancestrales y de las comunidades indígenas, estamos hablando de agricultores o de las personas que utilizan las aguas de manera económica. Son agricultores forestales, usuarios de agua comunes corrientes. O sea, no lo relativicemos a pensar que se trata de usuarios caritativos y que distribuye las aguas a todo Chile de una manera gratuita y que hay una disponibilidad y que la otorgan casi de manera beneficiaria. No. Tienen derechos de aprovechamiento, obtienen derechos de aprovechamiento de manera gratuita y distribuye las aguas para sus fines económicos, para explotar las aguas. Porque el derecho de aprovechamiento está concebido como un insumo económico y ellos aprovechan estas aguas para producir bienes y servicios. No es que hagan una actividad de beneficencia y que tengan una carga del Estado. O sea, eso lo quisiera recalcar porque pareciera entenderse de que ellos asumen una carga y que son unas personas que casi que el Estado delegó en ellos un gravamen o una carga injusta y que ellos tienen esta carga y que nadie más la tiene de distribuir las aguas a todo Chile. Porque si eso fuese así, sería una carga injusta y un gravamen que los demás no tenemos y no es así. O sea, en definitiva ellos tienen una actividad económica, no es que tienen una casa y no. Porque los que tenemos una casa también pagamos contribuciones por tener una casa. Y le tenemos que poner cortina y tenemos que ponerle alarma para que no nos entrenar a robar también. Y tenemos que, si tenemos una casa, también tenemos que pagarla. Entonces no es que sea una actividad de beneficencia. No, no es así. Ellos desarrollan una actividad económica y además tienen que gestionarlas como tal y para eso ellos han obtenido derechos de aprovechamiento que lo han obtenido de manera gratuita. Y lo gestionan. Eso es. Y además que lo hayan hecho bien o mal, como bien decía el señor Peralta, eso es una cosa que yo no me voy a decir. Porque creo que hay muy pocas organizaciones de usuarios bien cuantitudidas, la mayoría no están bien cuantitudidas y no es que distribuyen el agua a todo Chile de manera correcta porque por algo tenemos problemas como los que estamos teniendo hoy en día. O sea, aclaremos esos puntos antes de seguir adelante. Creo que eso es bastante cerrado tener un punto de vista así. Las organizaciones de usuarios hay algunas que funcionan y hay otras que no funcionan. Hay algunas que han tenido problemas muy serios en incorporar uso no consultivo y hay otras que no lo han tenido. Hay algunas que tienen problemas entre secciones. Las primeras secciones captan toda el agua. No dejan correr agua a la segunda sección y a la tercera sección. La tercera sección de la concagua generalmente no tiene agua. Siempre ha tenido hartos problemas. Entonces no digamos que este mundo es de luz y de color porque no es así. O sea, esto es lo primero. Y no es un servicio público. Un servicio público sería el agua potable, por ejemplo. Eso es un servicio público. Esto es una actividad económica. Punto. Son personas, por ejemplo, agricultores que tienen plantar y se tienen que instruir el agua entre ellos para plantar sus cosas y vender manzanas. Punto. No es un servicio público. En cuanto a lo bueno que podría tener un modelo, que es complejo, contestar a esta pregunta. El modelo se implementó, que sí es un modelo, que es un modelo distinto porque se implementó el año 81 en respuesta a lo que venía pasando en los años de forma agraria. Sí, fue una respuesta a un modelo. El código del año 49 que no entró en vigencia, sino que entre el año 51 contemplaba un modelo que tenía priorizaciones, por ejemplo. Que es un tema importante, destacar. Se priorizaba el consumo humano. Luego venían otros buses, como el salitre, los ferrocarriles, los fuerzas motriles, otros usos. El año 81 se quitan los usos. Es decir, si hay dos o más solicitudes sobre las mismas aguas en un periodo de seis meses, esas aguas van a remate. El que paga más obtiene las aguas. Si va a una OPR y va a una minera, el que paga más se quiebra con el agua. Punto final. Eso es así. Y sigue operando así. Eso es así. Los derechos de aprovechamiento se otorgan a perpetuidad. Eso es así a partir del año 81. Antes los derechos se otorgaban provisionalmente contra obra. El que no hacía obra se le quitaba el derecho. El derecho caducaba. Hoy día el derecho no caduca. El derecho se otorga a perpetuidad. El derecho no paga nada. No paga una tasa. No paga una tarifa. Es decir, el derecho se otorga de manera creativa. Sí. Cuando se dice, no, que vamos a presentar una indicación para que pague, ya eso no vale. ¿Por qué les digo que no vale? Porque han pasado más de 40 años en que no se ha pagado nada y no me vengan a decir que van a empezar a pagar ahora cuando se les salga de la chica y no empezar a pagar. ¿Por qué no van a pagar hacia atrás los 40 años que no han pagado? Porque si eso fuera así, porque ahora que nos van a subir, la tarifa de la electricidad nos van a hacer pagar para atrás los tres meses que no han pagado, supuestamente, de decreto. Pero en agua eso no va a pasar. Entonces, ¿quién nos va a pagar hacia atrás los 40 años que no se ha pagado? Nadie. Entonces, venir a pagar ahora ya no vale. ¿Cierto? Por tanto, es un derecho que es letrito. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo? Porque se sentía que había un impuesto. Se sintió que cuando se expropiaron las tierras junto a las aguas, que eso es una valoración ideológica que cada uno puede hacerla, ¿cierto? Se expropiaron, entonces aquí había que otorgarle ese peso a un mercado. ¿Para qué? Para que las personas con un derecho de propiedad, febre, exclusivo, absoluto, a perpetuidad pudieran lanzarlo en el mercado, asignarlo al uso de mayor valor, ¿cierto? Y reasignarlo en el mercado para su uso de mayor valor. Que lo pudieran reasignar al uso económico que más dinero le diera. Entonces, por eso se da así, sin un uso asignado. Esa ley de, que se asignara económicamente como un insumo más. Eso fue, darle certeza jurídica. Y además, y curiosamente y paradojalmente, se aseguró de más a la incerteza la certeza. Es decir, si usted además venía usando agua, no se preocupe, porque lo puede regularizar en un transitorio. De manera transitoria, usted no se preocupe si usted venía usando antes de eso, desde el 76 al 81, usted lo puede regularizar. Y no hablemos de que eran pequeños agricultores, personas muy pequeñitas, no, 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 no. Grandes empresas son las que han regularizado derechos de aprovechamiento y hasta el día de hoy. Estos transitorios han estado vigentes hasta el día de hoy. Han pasado más de 40 años desde el año 76 y siguen regularizando abusos. Sigue regularizando. Además, se dijo, no se preocupe, porque después hubo una reforma del año 92 que partió la reforma y se aprobó el año 2005, 13 años. Ese año era adolescente la reforma, cuando se aprobó. Y cuando se aprobó la reforma dijo, mire, ¿sabes qué le vamos a poner? Porque partió como caducidad, pero terminó una patente por no abuso para castigar a los especuladores. Pero se dijo, vamos a castigar a los especuladores, pero ¿saben qué? Hagamos la cosa siguiente. Vamos a castigarlos solamente a los que estén inscritos en el registro de propiedad de agua y que no tenga la obra construida. ¿Saben cuánto? ¿Saben qué se hizo? La gente no inscribía los derechos. Entonces, ¿saben cuántos remates han efectuado hasta ahora? ¿Cómo todos creen? Porque en definitiva, la gente no inscribía. Ya hay familias conocidísimas que tienen los derechos sin inscribir para que no se los puedan, no les cubren la patente y no se las puedan rematar. Echa la ley, echa la trampa. Así funciona la cosa. Entonces, no leemos de que todo esto son blancos. No pensemos que el modelo, o sea, el modelo, es un modelo perfecto. No es un mercado transparente. Porque no hay certeza tampoco. Se trató de que gana la certeza. Sí, se trató. Se trató de generar un mercado con derechos férreos, con derechos que fuesen derechos. Usted sabe de los requisitos de los mercados, ¿no? Que haya muchos frentes, muchos demandantes, que haya mucha información. Aquí no la hay. ¿Ya? Y así es como ha funcionado. Bueno, muchas gracias. Se puso interesante la conversación. Aplausos. Aplausos. A ver, desde el punto de vista de las empresas santarias, que es lo que voy a corresponder a mi hablar, que hay que destacar que Chile, ¿no es cierto?, con este proceso de privatización, generó, ¿no es cierto?, que en la zona urbana tendríamos una cobertura de agua, la población 99,7%, ¿no? En evacuación de agua servida estamos en el 97%, y en tratamiento de agua servida también un 97%, lo que permitió que los ríos, de los que estamos hablando en este momento, quedaran, ¿no es cierto?, limpios para poder ser usados en la agricultura, en los árboles, ¿no es cierto?, de fruta, para poder exportar fruta, exportar las pastas, ¿no es cierto?, que estamos tratando de agua en la empresa santaria, no hay donde buscarla, hay que ir a comprarla. Entonces, aquí tenemos que los canalistas, sí, venden el agua a la empresa santaria, pero cuando pueden, o cuando el negocio sea rentable, ¿no?, que se lo queden para el consumo humano, porque, claro, se juntan dos negocios, la empresa que vende y cobra, y los canalistas que le cobran a la empresa. Entonces, tenemos ahí un círculo vicioso que hay que hablar, pero soy un poquito tímida, creo que con estas estagerias que hemos tenido de sequía en algunas horas, que las empresas han hecho las inversiones en forma oportuna, ha habido una relación positiva de la gente que va a permitir, ¿no es cierto?, que en el corto plazo, que podamos tener una legislación en el Código de Agua adecuada, donde tenemos ya, ¿cuántos años? 10 años en el Congreso, y de ahí la cambian de todos los días los palabras. Yo quería destacar eso como, y dejar el tiempo a los otros compañeros que necesitan más tiempo. Bueno Como estamos Gracias Un pequeño comentario Yo no entiendo Qué es lo que estamos respondiendo En esta segunda pregunta Gracias Muy amable Lo que he escuchado De mi compañero Es que me he escuchado a la parte negativa Parece que no hay nada positivo Bueno No entiendo esa parte Digo cargo De todo lo que se ha dicho En el sentido De hacerme cargo No en el sentido de estar de acuerdo Como se han dicho Demasiadas cosas De que estos ángeles Son demonios Estoy aquí representando Demonios Aparentemente Y No soy capaz De responder En cinco minutos A todo lo que se ha dicho Por mis antepasores A quienes A quienes Respeto Y les tengo mucho cariño Por todo A los que conozco más Porque sé de sus buenas intenciones Sé de su dedicación profesional Pero también Tengo respeto Por todos ustedes Y Y en esta Reunión Me debo A quienes me han invitado Y a la universidad Por lo tanto En base a eso Les voy a hacer Una petición A la universidad Y es que Por favor Conozcan El tema de Chile Estudien El tema de Chile Lo recorran Chile Converse Con todos Con los demonios Y con los ángeles Analícenlos Júbriar Por su propia Política Eso es todo Bien Bueno Me parece que Si hubo en esta ronda Algunos aspectos Positivos Que fueron relevados Especialmente En el ámbito Económico En el ámbito De la cobertura De la prestación De servicios De aguacotar Y cenamiento En materia urbana Y en la búsqueda De la certeza jurídica Y el llamado A estudiar también La realidad Que es un poco El objetivo De esta reunión O a otra Así que Me parece que En parte Si hemos logrado El objetivo Y finalmente La tercera ronda Para abrir luego El diálogo Que me parece También muy importante Es pedir a cada uno De los expositores Que hablen Específicamente De aquello que estiman Que ha sido insuficiente De aquello que estiman O se quieren profundizar En algunos de los aspectos Que consideran negativos Pero también Les gustaría pedirles Una mirada perspectiva Que se digan Por ejemplo Cuál es el desafío Más urgente En el ámbito En el cual se desempeña Si tuvieran que identificar Un ámbito En el cual hay que Trabajar rápido Ahora Para no seguir Profundizando Eso que ven Como negativo O crítico Que nos señalan Por favor Bueno A mi me parece Que De hecho De las cosas Importantes Que tenemos que emprender Este en primer lugar A conocer La situación También Como se ha hablado Un reconocimiento En primer lugar Científico Yo creo que sí Necesitamos una ciencia Mejor ciencia Y más pertinente Más situada Más a cargo De los problemas Específicos Que enfrentan La realidad De un país Tan variado Con Segregaciones Socioespaciales Tan marcadas Con inequidades Sociales Y económicas Tan fuertes Si efectivamente Hay una tarea Pendiente Para una Producción De conocimiento Que sea Con el servicio De los legítimos Intereses Que cada uno De los actores sociales Representa Y que requiere Conocimiento Para poder avanzar Y en ese sentido No esperemos Que eso vaya a ocurrir Con el 0,32% Del producto Dedicado a la ciencia En este país O sea Realmente Es imposible ¿No? Y como se vea Hoy día Que no tenemos Balances hídricos Por cuenca En un país Constituido por miles De cuenca Entonces efectivamente Primera tarea Hay que Plantear Una estrategia De abordamiento A estos temas En forma científica Seguir probablemente El modelo Que es la propia Universidad de Concepción Encagazado A través del Centro De Estudio Ambiental O Día de la Junta Desde el Proyecto De Deuda Para tratar de comprender La cuenca El bio-bio Como una cuenca Integrada Y que efectivamente Entonces La segunda cuestión Que me parece Absolutamente fundamental En acompañamiento Hasta producción De conocimiento Tiene que ver Con la gestión Integrada de cuenca Pero si es que Muchas veces Vamos a hablar De esto Y es tan repetitivo Que llega a ser Cansancio Pero efectivamente No podemos Seguir aceptando La visión sectorial Y la visión Unidimensional Y por cada uno De los interesados De lo que es la cuenca En circunstancia Que la cuenca Es una realidad Completamente integrada Y como aquí se ha dicho Los problemas más importantes Que presentan hoy día Tienen que ver Con la disminución De la fuente Evidentemente El comportamiento De la precipitación En la negra de ascensión La menos nieve Caída Y el incremento De las temperaturas Todo el cambio climático Nos genera Una crisis de fuentes Y es que Esa fuente Está principalmente En las partes altas De las montañas A lo largo de todo el país ¿Qué estamos haciendo entonces Para capturar el agua Para almacenarla Naturalmente? ¿Cuáles son Nuestros planes Respecto a aquello? Efectivamente Ahí tenemos Un tremendo desafío ¿Cómo aumentamos La retención En almacenaje de agua Especialmente Cuando tenemos Un periodo de episodio Lluvioso importante Y sin embargo Toda la agua Finalmente la perdemos ¿Cómo vamos a A dar cuenta De la gestión Integrada La parte alta Y la relación De la parte alta Con la sección media Y baja de la cuenca Donde tenemos La mayor cantidad De la actividad Efectivamente La discusión Sobre los embarces Siempre es una discusión Presente Más embarces Pero más embarces Que signifique La importante Disrupción Y pérdida De los ecosistemas O reemplazo De las condiciones sociales Por otras nuevas Efectivamente Tenemos que pensar No solamente En la construcción De esta infraestructura Sino en las transformaciones Ecológicas Sociales Economía Y culturales Que implica Entonces efectivamente Hay un proceso De modernización Pendiente En todos esos aspectos Y por supuesto La parte urbana Que decimos ¿Cierto? No tenemos Estrategias de enfrentamiento A nivel urbano Y el reciclaje De agua Sigue siendo Realmente Una cosa mínima Vemos que se prolongan En los recientes En los que recientes días Aparece la prensa Que la empresa Más importante Producción de vidrio En Chile Tiene 82 millones De dólares Posados Porque no sabe Cómo pasárselo A las comunidades Para compensar La pérdida Justamente del agua Entonces la pregunta es Eso va a resolver Solamente Con una legislación Dedicada a los temas Económicos Resulta claramente Suficiente Entonces efectivamente Esta concepción Tiene que tener Un sustento científico Tiene que tener Una intencionalidad De soporte Y por supuesto Tiene que tener Otra visión Completamente distinta De la que estamos Teniendo ahora Y me parece Que eso Hoy día La crisis hídrica Y la crisis De la sequía Que enfrentamos Que también Manifiesta Acabalmente Esta separación social Entre quienes Se benefician Con la escasez Y quienes realmente Son perjudicados Por la sequía No es verdad Que a todos Nos afecten De la misma manera El valor de escasez Es un valor Muy importante Para incrementar El valor económico Con recursos Consecuentemente Ahí tenemos Otro tema Aquí se queda Con la barbaridad Entonces De la sequía ¿No? Seguir viendo La sequía Solamente Con un fenómeno Natural Otra vez Democha Una escasa Concepción Del tema Que estamos enfrentando La sequía Es Como todos los hechos Contemporarios Una construcción social Y consecuentemente Dice usted Una gran Hermosa Para las instituciones Sociales Que convocan Este encuentro En el sentido Justamente Cómo avanzamos En una ciencia Que tenga la mayor capacidad De Por un lado Detectar Diagnosticar Y esencialmente Proyectar Y pronosticar En el futuro Gracias Bueno Muchas gracias Yo quisiera Redundiarlo Con el punto En siete Creo que Creo que hoy día Lo que estamos viviendo Y no es Es un tema global Y es Lo que decía La profesora El cambio climático Que lo hemos pegado Y hemos tratado De tapar el sol Con el pelo Y no es que no exista Y no es que no esté Y hay muchas personas Que han existido Ocurre Porque es un fenómeno Que tiene que ocurrir Y que las etapas De mutuo Han sido así Y hemos pasado Por etapas De glaseación Y desde ahí De glaseación Está muy bien Si el problema No existe El problema es que Lo vivimos De manera más acelerada Hoy Y es Obvio Lo hemos reproducido Más allá De la normal O sea Somos muchos más Hemos calentado Mucho más La temperatura Ha subido más Rápido De lo que ha debido A aumentar Ese es el problema Y nuestra escala humana Va más lento De lo que debería ir En relación A como ha aumentado El calor Porque entonces Los cargés escolares Se han ido derretiendo Más rápido De lo que deberían ir A nuestra escala Ese es el problema No es que no se tengan Que derretir Si se van a derretir Pero Lo están haciendo De manera más acelerada Y eso es lo que Tenemos que Editar ¿Cierto? Entonces A medida que Los países Nos hemos ido No tomando en consideración Estos cambios ¿Cierto? Y no hemos ido Precambiando esto Haciéndonos cargo De Problemas O sea Industrializando Siguiendo Emitiendo carbono De la manera Que lo estamos haciendo Nos estamos metiendo En problemas Y el problema Al final Repercute en nosotros Y en nuestro ecosistema Nosotros somos parte De un ecosistema Si no nos engañemos No son los amiguitos Que viven fuera Nosotros pertenecemos A un ecosistema Porque también Somos mamíferos Y vivimos dentro Del ecosistema Y ese es el problema Por tanto Lo que está ocurriendo Ahora Es una buena manifestación En definitiva Nos está poniendo Nos está poniendo la alerta En su dieta De lo que tenemos Que hacer Y uno de los componentes Del ecosistema Y de la naturaleza Es el agua Y es lo que tenemos Que cuidar Así que Me alegro mucho De estar en este lugar Para poder Debatir justamente El tema del agua Y como decía La profesora Construir obras No nos va a llevar A solucionar El problema Del cambio climático Al contrario ¿Cierto? Vamos a generar problemas Y ayer Había una conferencia Muy interesante Que se está dando acá Acerca del agua Embalse Hacer más embalses Va a ser ¿Cierto? Que provocamos Daños ecosistémicos En los humedales En definitiva No es la solución Tapar el agua O sea Evitarle que el agua Lleguen al mar Porque vamos A producir un daño En los humedales Postero Vamos a calentar más O sea Va a dejar De llegar agua Se descalma Y eso va a calentar El ecosistema del mar Y vamos a matar Los peces Entonces no es La solución De hacer obras Ni dejar el agua Como capturada Eso tampoco Soluciona el punto Entonces hay que Buscar otras medidas Esa no es una Bueno Por tanto Siguiendo Con el hilo Que le digo O sea La legislación Tal como hoy día Está planteada Y a lo mejor Con cierto El punto anterior De que era lo bueno La legislación A lo mejor fue buena Quizá en el año 80 Porque el problema Que había en el año 80 Era otro Hoy día ya han pasado 40 años Y el problema Y el problema Y el problema que tenemos Es este Que hemos acelerado El calor de la tierra Y las necesidades Que tenemos hoy Son distintas A lo que había en el año 80 En que por lo menos En Chile Había la mitad De la población Que vivía Por tanto Tenemos que responder A otros desafíos No necesitamos Seguir acelerando Tecnologías Ni seguir produciendo Plásticos Ni seguir Comprándonos 40 ropas al día Lo mejor antes Lo que teníamos que hacer Era salir de una pobreza Extrema Y lograr Un nivel económico Distinto Hoy día ya hemos Superado esa brecha Económica Digamos Hoy día La preocupación Es otra Hoy día La preocupación Es medioambiental Y que Preguntan Los sistémicos Entonces Para allá Tenemos que ir Necesitamos Una legislación Que incorpore La incidencia Ambiental La necesitamos Necesitamos Una legislación Que incorpore La incidencia Cierto De la comunidad Que incorpore La comunidad No es que sean Porque sean distintas Las comunidades Tienen una concepción Distinta A las demás Porque ellas Ven el mundo Desde otra perspectiva Las comunidades Indígenas De Chile Tienen una Cosmovisión En que tienen La tierra unida Al agua Esa es la gracia Que tienen las comunidades Tienen una Cosmovisión Ecosistémica Que es distinta Ven el agua Desde el punto de vista De la fuente Y no como un insinoproductivo No es que sean Especiales Por ser especiales Porque sí Porque a uno Se le ocurre Que sean bonitas Sino porque Hay una visión De ellas Que la hacen Que protegen El agua Esa es la idea De incorporar Cierto Las comunidades Dentro de este Punto de vista Otro punto interesante Que tenemos que tener Y que estamos Al debe Y esto En materia internacional La realización Del consumo humano Es que esto es Un debe Debe Que lo debemos Y esto no es inventar La poñada Porque ya lo teníamos Entonces Somos tan retrasados En esto Atrasados Como queramos decirle Que lo teníamos Y lo sacamos Bueno Es tan fácil Como volver a ponernos Si esto no es tan complicado Tenemos que previsar El consumo humano O sea No podemos estar Pidiéndole A una minera Que deje de Que previce Cierto El agua para la minería Y no para el consumo humano Se nos parece ridículo Pero así es Y eso pasa A una minera No voy a decir el nombre Que el agua Luego de que la trata Se la O sea Que Perdón Una sanitaria Que luego que trata el agua Se la deja una minera En vez de Devolverla al cauce Eso parece ridículo Pero aquí pasa Porque la venden Bueno En fin Sigamos En cuanto a certidumbre O sea Si ya tenemos Un código de certidumbre ¿Cierto? Bueno Apliquémosla ¿No? Terminemos con Este tema De los usos ancestrales Que se llama Que no solo No son para las comunidades Indígenas Sino que son usos Para seguir regularizando Usos y usos Que están allí Para no seguir Otorgando certidumbre O sea Cerremos Este otorgamiento Infinito Que de manera Desorganizada En vez de hacerlo Solamente la regia Lo terminan regularizando Los terminales Organizados de justicia O terminan Regularizando El servicio Agrícola Ganadero O terminan Regularizando Otros Organismos Públicos Distinto a la dirección General de agua Lo que hace que Haya Concertidumbre Entonces Demos Concertidumbre El tema De las cuencas Me parece Muy interesante Y hablando De lo que hablaba Fernando Que lo quiso Replicar Pero está muy bien Si hay que hacer Regulación por cuenca Si hay que hacer Gestión por cuenca Bueno Que ahí participe Lo público No puede quedar Solamente entregado No privado Y es lógico Tiene que haber Integración Pública Y privada En la gestión De cuentas Porque hay un elemento Territorial Y eso Constitucionalmente Es así Cuando hay Organización Territorial Tiene que entrar El Estado En la ordenación Territorial Entonces la gestión Territorial Que corresponde El Estado Puede ser Una alianza Público Privada No de los privados Los privados No pueden llegar Y dividir El territorio Como se descante Tiene que ser Una En la zona Pública Incorturada ¿Para qué? Para que incorpore ¿Cierto? Toda la incidencia Ambiental Que es un deber Del Estado También El 19 Número 8 Obliga al Estado ¿Cierto? A preservar La naturaleza Y dentro De ese Estado Y la gestión Territorial Le corresponde Es un deber Del Estado No podemos decir El Estado Salga de aquí Porque me cargan Eso no está bien El Estado Tiene que participar En este moldeo Digamos De la gestión Integral Cuenca Por último El sistema Institucional O digamos El modelo Institucional La DGA Está concebida Este donde esté Ya porque esto De pasarla A otro servicio Cambiarla Que puede ser Muy interesante Otorgarle Cierta Una institucionalidad Distinta En un órgano Independiente Un consejo Como quieran llamarlo Ya está dura Y creo que es una cosa De presupuesto Pero sea como sea O sea su dependencia Creo que lo importante Es cambiar el eje La DGA Está concebida Como un organismo Para otorgar Derechos Contra disponibilidad Eso es todo Aquí funciona Si hay una solicitud Legalmente presentada Ya hay disponibilidad Y no hay Aposición de tercero La DGA Automáticamente Obligadamente Por leer Otorgarle Bueno Cambiemos el gorro De payaso Pongamos al departamento De conservación Antes ¿Cierto? Que conservación Tenga algo que decir Para otorgar derechos Eso es Si a veces Los cambios Son más inteligentes Son más inteligentes Más de fondo Que están de fondo Creo que aquí Le cabe un papel Le cabe un papel Al consumo humano Le cabe un papel A concentración ¿Saben qué? Acá hay un área Que es lo importante Preservemos No otorguemos derechos Aquí No logamos Vamos a tener Un problema No solamente La disponibilidad Jurídica Digamos La disponibilidad Cantidad Si no tiene La calidad Y la sustentabilidad Y la preservación Tiene que estar La conservación ¿Cierto? Tiene que estar presente Entonces A veces Las cosas Tienen que ser Más pensadas Hay que Eso es La incidencia ambiental A lo que me refiero A la incidencia ambiental Que tienen que estar Descorturada Bueno Se sabía que me iba a poder A ver mucho rato Pero Yo tengo tres Planteamientos Para La salvación Primero Repetir Lo que está diciendo La abogada Que Declar urgentemente Como prioridad El derecho Al consumo humano De la agua Eso hay que trabajar Urgente La población Está consciente De eso Está preocupada Por lo tanto Ahí es una prioridad Importantísima De pagar eso Segundo Desde el punto de vista De las empresas Sanitarias Generar un cambio Profundo En la subintendencia De servicios sanitarios Ya quedó Absoluta Para manejar A la empresa Por lo tanto Hay que hacer Un tremendo cambio Porque no puede funcionar Tal como estaba Ya que vos he mostrado En más cobra Multa Sí Aparecen En los periódicos Y en la televisión El impacto De la multa De cobra Pero Al final Hay un lado Oscuro Porque no sabemos Cuánto pagó Sí sabemos Cuánto se le cobró Pero cuánto pagó Y eso se pierde En el tiempo No se sabe ¿Y por qué? Porque si el judío Idealiza todo En el tema Que es lo que corresponde Pero debería Porque también Hay una Reconversión De eso Y lo otro Que nosotros Hace mucho tiempo Que venimos conversando Como trabajadores Es terminar Con la evacuación De las apas Servidas al mar Si bien Las tratamos Como una apas Tratada Pero En el fondo Todas las ciudades Puerto Evacúan Los ciertos Apas Servidas Al mar Sí Lo evacúan A los 5 Kilómetros 6 kilómetros Y dice Que las corrientes Marinas Están Disolviendo Y en algunos Casos Sí En otros No Conversamos Ayer Con algunos Compañeros Que Yo puedo hablar De Valparaíso Para los Compañeros De otras Regiones Hay un sector Que se llama Loma Larga Que patúan Las aguas Servidas Desde Villanima Que es Concon Viña Del mar Y Valparaíso Las jaimas Son preciosas Son tremendas Y son exquisitas Están muy bien Alimentadas Pero eso Debe terminar Porque Está Lleva Esto lleva 20 años Evacuando En el mismo Sector Entonces El ecosistema Del mar En algún momento Va a relazar Vamos a matar La especie Marina Y eso hay que Ya Ya para Hay informes De la ONG Que Haya Mandatado O sugerio Que se debe Cambiar ese modelo Es de alto Conto Pero Hay que Ponerse en esa Campaña De cambiar Esa Normativa Que la Superintendencia Lo permite Y no avala En el teatro Entonces Ahí Tengo que poner Énfasis En ese tema Eso es Gracias Bueno Bien Entonces Esta es La tercera Pregunta La tercera Pregunta Esa es la cosa Mala que yo veo Así es Bien La segunda Pregunta No sé Mi tiempo En su totalidad Porque Puedo responder Tatiana Todo lo que ella dijo Requiere Digamos De mucho tiempo Para ser entendido En un público Que no es especialista En el tema del agua Y que no conoce La realidad del país No nos entendemos No nos subestima Por favor Entendemos Cuántas No lo estoy subestimando Todos los traigo Lo estoy estimando Mucho Porque creo que Para poder Yo Contestar Que ustedes Me han invitado Aquí Quiero contestarles Bien Con datos Con racionalidad Y para eso Necesito Poder informarles A ustedes De determinadas Cifras Circunstancias Hechos Datos No puedo hacerlo Sin eso Soy incapaz Y yo soy el incapaz No es usted Señor Y perdone Si le he hecho Estado mal Pero no es mi intención Mi intención Es todo lo contrario Estoy aquí Para servirlos a ustedes No para otra cosa Y quiero hacerlo bien Si me dan la oportunidad Claro Ahora Ahora Como estamos En un esquema Limitado De tiempo Me referiré A lo que me parece mal Y la verdad Que ni siquiera Me gusta hablar De lo que me parece mal Porque significa Un juicio ¿Quién soy yo Para hacer un juicio? A mí Este tiempo Me voy a ocupar En indicar Lo que nos falta Lo que nos falta Como país El tema de agua Lo que nos falta Como país El tema de agua En primer lugar Y en lugar De dejar enunciado Es Tener un consenso No un acuerdo Nunca vamos a estar de acuerdo Pero tener Porque tenemos La ubicación Para con todos Nuestros Compatriotas De Establecer Una política Irítica Estatal De largo plazo Si no tenemos Una política Irítica Estatal Consensuada De largo plazo En que todos Vamos a tener Que ceder Porque así es la vida Para convivir Hay que ceder Si no hay ceder No hay convivencia Es muy fácil Decir lo que está mal Y es muy fácil Señalar culpables Y es muy fácil Pretender Castigar A los culpables Y también Es muy fácil Decir que esto Se resuelve Con una ley Eso es Como se dice En fútbol La pregota Fuera del campo Esto no es para mí No Es para nosotros Es nuestra responsabilidad De todos Y cada uno Que estas inquietudes Que todos tenemos Que son absolutamente Lícitas Lícitas Las traduzcamos En un acuerdo Nacional O un permanente Desacuerdo nacional Pero positivo Proactivo Para hacer cosas Y para resolver problemas No es Nuestra función Patriótica Amasar problemas Nuestra función Hoy es Resolver problemas Y ponernos de acuerdo Con respeto Uno por otro Para resolver el problema Eso es Lo que falta En este país Falta Diálogo Pero un diálogo En que nos escuchemos Con respecto Unos a otros Y de ese diálogo Que se haga Una robusta Que nos una A todos En un trabajo Común Si no El país Tiene un cáncer Un cáncer De convivencia En segundo lugar Cuando uno Ya tiene algo Un objetivo Claro Entonces Podemos Ajustar Nuestra legislación Para poder Ponernos De acuerdo En Que necesitamos Desde el punto de vista De la estructura Legislativa Para llegar A lo que nos hemos Propuesto Como país Nosotros Asistimos A una Transformación Del código Del año 81 Que terminó En otro código Del año 2005 Y se tuvo Una discusión De 13 años 13 años Ahora El código Del año 2005 Se está Discutiendo Desde el año 11 Ya hemos Nueve años Y no se va A llegar A ningún Acuerdo Y estamos Perdiendo El dinero El tiempo Y la paciencia Todos Porque no somos Capaces De hacer Nuestra Labor Básica Que es Ponernos La institucionalidad Para ver Si las instituciones Que tenemos Son capaces Para llevar Adelante Lo que les permite O lo que les manda La ley No podemos Empezar Como se está Haciendo ahora A hablar De una institucionalidad Sin saber Para qué Se dice Que hay 40 Organismos Y que El hecho De que haya 40 Organismos Dedicados Al agua Es malo O bueno Pero Es malo Para qué Existe una Política Existe algo No existe Nada Simplemente Existe Un análisis Del Banco Mundial Que dijo Que había 40 Instituciones Lo dijo En el año 2012 Lo llevamos Repiriendo Esa cantinela Durante muchos años Pero nadie Ni siquiera Ha hecho Un diagnóstico De para qué Sirve cada uno Cuántos Cuáles son Sus obligaciones Cómo las ha cumplido Por qué no las ha cumplido Etcétera Eso es lo que hay que hacer Al tiempo y termino Y finalmente Y finalmente Si tenemos Estas tres cosas Terminadas Se necesita Un financiamiento Hoy día Legislamos Legislamos Y legislamos Y le damos A deducciones A miles De instituciones Y organismos Y no le damos La facultad Y la manera De cumplirlas Pero si estamos Prontísimos A criticar Que tal Repartición pública No hace esto No hace el otro Y no tiene Cómo hacerlo Señores Esa es la realidad Perdonen Si he hablado De lo que no tenía Que hablar Y perdonen Si me he extendido En el tiempo Pero yo Personalmente Creo que eso Es lo que Tengo que arreglar De patrón Gracias Muchas gracias Bien No aplaudo Bien Estamos un poco Pasados del tiempo Lo sé Pero yo creo Que no podemos Dejar de dar La palabra Voy a usar Sin mi facultad Es moderadora Y hay un café Yo sé que hay un café Para quien esté Desesperado Con el café Lo invito A eso Pero lo que voy a hacer Lo siento Si les parece Voy a juntar Todas las preguntas Y les voy a dar Al panel La posibilidad De responder En una ocasión No hay tiempo Para hacer un adumo ¿Sí? Tú vas a ir pasando La Yo voy a ir anotando Les pido No sé si necesitan Una hoja Para anotar Las preguntas ¿Sí? Y si no Las anoto aquí Les pido Si Por favor Disculpen con esto Que sea una pregunta O sea No podemos Ni ponencias Incidentales Ni comentarios Extensivos Realmente Una pregunta Y no tiene Por qué indicar Si lo desean Para alguien Del panel en particular O en general Para el panel ¿Sí? Pero me permito Por favor Saludar A un compañero Hugo Romero Que es Ingeniería En Brasil En temas de cambio climático En temas del agua Es un placer Estar con el profesor Romero por acá Más que nada Para decir que A los avances Que se hicieron Respecto a pensar O repensar El derecho De aprovechamiento ¿Sí? Como Y cuestionar En el fondo Que ha sido interpretado Como un derecho De propiedad Y respecto a ese punto Que yo creo que ahí Está mostrado Porque acá Tiene que ver ¿Cómo hemos interpretado El derecho De aprovechamiento Como un derecho De propiedad Y cómo eso ha servido Para Digamos Para bloquear El problema Y el avance ¿Cómo ves tú esto? Siguiente Hola Buenas Alexandre Panés Académico De la Universidad Virobio Pero también Vendro De Moda Tima Bueno Mi pregunta Es sencilla Y tiene que ver Con Se ha hablado Mucho Del tema De la gestión Integrada De cuencas ¿No es cierto? Y por qué No se avanza En el tema De la gestión Integrada De cuencas Pero bueno Mi pregunta Es ¿Qué gestión Integrada De cuencas Se pueden hacer Si las cuencas Están sobre Explotadas Y sobre Otogadas Y en ese sentido Eso tiene que ver Con el tema De la democratización De las aguas Que se tocó Pero no se mencionó Con la fuerza Yo creo que es importante Y disculpenme acá Que lo sé Así que voy a hacer Un comentario Inevitablemente Entre el tema De la mesa Porque ese tema De la democratización De la agua ¿Por qué no avanzamos Con el tema De la gestión Hídrica? ¿Por qué tenemos Una discusión De más de 11 A 13 años Con el tema Del código de agua? No solamente Por el problema De ese acuerdo Es que justamente Acá hay grupos Que concentran Riqueza Agua Y tierra Que nos vienen Soltan Es su privilegio Y esa concentración Que ellos tienen ¿Ya? Yo creo que ese es el problema Entonces Democratización de las aguas Tiene que ver De que todos Podamos opinar Interpedir Respecto a las roturas Con nuestras aguas En el país En nuestras cuencas No solamente Por la cantidad De litros por segundo Que no tienen escrito ¿Ya? Entonces Como dice Una campesina De longotoma Yo sigo Lo que dice A mí Cuando me invitan Ahora reuniendo Una junta de vigilancia A la sesión de canalistas Me siento como Que los tiburones Me están invitando A los peces más chicos ¿Ya? Entonces Lo importante Yo creo que es Que tengamos Un litro por segundo No tengamos Litro por segundo Tengamos diez O tengamos veintinueve mil Como tiene el Ministro de Agricultura Tengamos la posibilidad De realmente Un ejercicio democrático Respecto a nuestras aguas Y Yo creo que este tema También de ceder Me parecía llamar la atención Que el señor Peralto Diga eso Porque justamente En la última Discusión De la reforma Código Agua Desde el bachiller 2 Justamente grupos Como la sesión de canalistas No cedían ¿No cierto? Diciendo que esta reforma Que era una reformita Que intervenía muy poco El diez por ciento De los derechos Que habían por otorgado Se abolían esa reforma Porque decían De que era un intento Expropiatorio ¿Ya? Entonces la reforma Que era muy tímida Y que cada vez Se fue volviendo más tímida Justamente por la presión De la sociedad De la agricultura El consejo minero Y otras agrupaciones De poder En el país Justamente no quieren ceder Y finalmente Quiero decir Yo agradezco A mi amado Conocer Chile ¿Ya? Pero yo creo Que es importante Conocerle que hay varios Chilas Y yo creo que a mi Me preocupa también Porque también Conozco una parte De Chile Que efectivamente No está ni siquiera Recibiendo los 50 libros Por segundo Que le está Supuestamente Le está odiando Que proveer Y en situación dramática Yo creo que es importante Que avancemos Una vez por todas Pero esto tiene que ver Con que podamos discutir Lo que está de fondo Eso Solo para efectos De donde Un minuto ¿Quién más tiene pregunta? Una Y la profesora Que va a preguntar ahora Perfecto Vamos a reunirse a todos Y vamos a dar un minuto final Perfecto Adelante Hola, buenos días Mi nombre es Mariela Lleven es Académico De la Universidad del UD Yo tengo una consulta Para 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 Y ¿Qué recomendación Darían ustedes Porque No se ha hablado De la De la De la De la ¿Qué recomendación Darían ustedes Para la gestión Del agua rural? Porque Hoy en día Todavía hay personas Bastantes Que no tienen Agua de calidad Entonces Cuando hablamos De gestión De agua rural Hablamos también De calidad De agua Entonces ¿Qué solución O recomendación Darían ustedes Para Aminorar esta brecha? Tenemos aquí Una pregunta También Adelante Hola Martín Sanzana Investigador Y miembro De la Red de Medales Del Bio Bueno Los temas Son tan ricos Pero Una pregunta Específica Al Dirigente Sindical Usted sabe Que Aquí en Concepción La comunidad Se movilizó En contra De la privatización De la sanitaria Pública Es vivo Nos movilizamos Mucho Hicimos consultas Votaron Miles de personas Y la verdad Es que no logramos No logramos Detener esa privatización ¿Usted cree Que Los sindicalistas El sindicalismo Chileno De la sanitaria Están dispuestos Hoy día A juntarse Y Con otros sectores Y encabezar Una Vuelta De la sanitaria Hacia el sector Público No solo estatal Porque no queremos Como hace Que el sanitario estatal Igual que la privada A otro tipo De sanitario Ustedes están En contra Para eso Gracias Y finalmente Muchas gracias Quería hacer una pregunta Solo un punto Respecto a lo que quizás No se ha hablado mucho Quizás sí Pero Respecto a la resolución Del conflicto Por el auto Entonces me gustaría Que verificaran ¿Qué creen ustedes Acerca de Como Del rol Que tiene el Estado En la resolución Del conflicto Bajo este modelo? Gracias 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 Magníficas preguntas Lo que esta sea Es el tiempo Pero le vamos a dar A cada uno ¿Les parece? Un tres minutos Yo sé que no les parece Pero no tenemos más Así que les voy a dar Tres minutos A cada uno El país no tiene Gestión integral De cuenca No ha tenido nunca Y es un país De cuencas El país Es un país Diferenciado Territorialmente De forma notable No solamente En subregiones geográficas De la virtud Y de norte a sur Sino muy especialmente En las cuencas O al interior De las cuencas De hecho En los sectores Bajo Medio Y alto Y como hemos insistido Acá Requiere todo eso Una gestión Interactiva Interactiva Y por supuesto Participativa Por lo tanto La ordenación Del territorio Como aquí La empresa planteado Es algo Que no tenemos Y que tenemos Que implementar Y dentro De esa implementación Por lo tanto El agua Será un factor Predominante Y fundamental Dada la crisis Y dada la situación Que enfrentamos Pero más allá De la estructura Institucional Que propongamos Evidentemente Está el tema Fundamental De que Ni el territorio Ni la gestión Ambiental De cuenca O integrada De cuenca Son aspectos Técnico Son esencialmente En aspectos Políticos Y lógicamente La nación Del territorio Es en definitiva La transformación Del espacio En un centro De poder Y consecuentemente Tenemos muchos Ejemplos En América Latina De países Que han avanzado En estas nomenclaturas Evidentemente Pero no han resuelto El problema De fondo Que es el problema Efectivamente De la equidad De la justicia Y por supuesto De la confianza Entre los actores Que la mesa Ha reclamado acá Porque tiene que ver Esencialmente Por resolver Antes El tema De la equidad Y igualdad Democrática Y la participación Efectivamente Como también Se mencionaba acá Muchos dirigentes Muchos ciudadanos No estamos dispuestos A participar En la medida Sabemos que la decisión De otro tipo De otro tipo De otro tipo De institucionalidad En la cual Efectivamente La participación Comunitaria En la decisión De la comunidad En la toma De las decisiones Es algo Que realmente Tenemos que resolver Porque no olvidemos Porque no estamos Hablando de la crisis Del agua Estamos hablando De la crisis De participación Social En la construcción De la democracia Y el algo Mucho más grande Y de hecho Esa democracia Por supuesto Echa Hoy día No solamente Nuestras peticiones Como seres humanos Sino que esencialmente El respeto ético Por los humanos Entre ellos El agua Y todo el ecosistema Que permite El sustento de la vida Y de la misma manera Tenemos que actuar Respecto a la presencia Y participación De quien es entero En los territorios Que es la vida En los territorios Que es quien lo vive Cotidianamente Y por supuesto Que la respuesta Que hemos tenido hasta ahora Es forzarnos a migrar Pero advierto Que esto no ha sido El caso solamente De entes y hídricas Ha sido La situación permanente ¿No? La situación permanente Y por eso Tenemos el 90% De la gente De la ciudad ¿No? Alguien preguntó Por el tema rural Pero ¿Qué políticas De desarrollo rural Real tenemos En beneficio De esas comunidades ¿No? Para poder sustentarla Y mantenerla Y brindarle A mejores condiciones de vida En sus comunidades De lugar Originaria Entonces efectivamente Yo creo que Desde luego Tenemos que Generar un consenso Pero ese consenso Tiene que ser Necesariamente Sobre la base De la manera De armonizar Y de decidir Intereses Que son contrapuestos Lo que nos molesta Es justamente eso La imposición Solamente De un poder Del poder económico Que evidentemente Llega a una situación De inestabilidad propia Y tenemos que resolver Y la única Respuesta que tenemos Para resolver Esa inestabilidad Ahora es la democracia Entonces veamos Cómo democratizamos La gente del lado Bueno Quisiera primero Antes de Primero El tema Decir que yo No me siento Una persona Que tenga el poder De resolver cosas Creo que he sido Invitada Simplemente A debatir estos temas Si pudiera Solverlo Tampoco me gustaría Y hacerlo No soy en el Parlamento Ni soy el Presidente De la República Para resolver cosas Y me han invitado A exponer Los problemas que hay Y creo que Los problemas Se tienen que buscar Lamentablemente Estamos en un país Democrático Para los que no les guste Pero es así A mí sí me gusta La democracia Y creo que sí El tema Del bloqueo Que hay Va a seguir Estandolo por mucho tiempo Y no nos gusta ¿Por qué? Porque lamentablemente Cuando se habla de agua Se habla de política Y cuando se habla De política En este país Se habla de propiedad En este país Es el fundamento De nuestra constitución Política De la República De 1980 Se afianza En el régimen económico Que va del 1920 Al 1926 Y sus puntos cardinales Son La libertad económica Que está en el 1921 O sea Libre desarrollo De las actividades económicas Que no tienen otro límite En la seguridad nacional La moral ¿Cierto? Y por otro lado El derecho de propiedad Que es un derecho de propiedad Que se tiene Sobre las cosas corporales Y también Sobre las cosas incorporales Y es un derecho absoluto Pero Tiene esta limitación Que a muchos no les gusta Que es la función social De la propiedad Y es ahí Donde uno entra Pero es un límite Que es un límite antiguo Son una limitación Intrínseca Interna Que tiene que ver ¿Cierto? Con algunas exigencias Que tienen que ver Con la conservación Del patrimonio oriental También que tienen que ver Con los intereses generales De la nación ¿Cierto? La salubridad pública Y ahí es donde De 10 está ¿Cierto? La revisación Del consumo humano Y también tiene que ver Con seguridad nacional Y es allí Donde uno puede entrar Y por eso me preguntaban ¿Por qué es tan complicado? ¿Cierto? ¿Por qué trabajan siempre En la propiedad? Porque efectivamente existe Y el derecho De aprovechamiento Y el agua Está tratado en la constitución No como están tratadas Por ejemplo Las minas La propiedad minera Está tratada Como un recurso minero Y está tratada En el mismo artículo De propiedad Pero como recurso Las minas Son de propiedad Del Estado Las minas como tales Como recurso minero Son de propiedad Absoluta Inalienable Impercriptible Del Estado El Estado dueño De las minas En el caso De las aguas Es el derecho De aprovechamiento Cuyo titular Tiene un derecho De propiedad Sobre el derecho De aprovechamiento Entonces Al inicio Lo que está asegurado En la constitución En el que tiene un derecho De aprovechamiento Lo tiene Y es suyo Y va a quitarselo Por tanto Es muy difícil Ponerle Límites Y los límites Se le puede poner En esa reforma Que ya va a llevar Después va a ser Adolescente Y va a ser Muy mayor ¿Cierto? Cuando se logre aprobar Lo que se le puede poner Son condiciones Y es lo que se trata De hacer Ponerle condiciones Es decir Condiciones de uso Condiciones ambientales Cargas Grabámenes ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque lo otro Sería expropiar Ese derecho Y tendríamos que hacerlo A la australiana Que lo que tuvo que hacer Australia Es que tiene un régimen Muy parecido Que la corona Que tiene plata Y se me decía Chile Tengo que expropiarle Todos los derechos Y volver a entregarlo Y ahí poder cobrar Y ahí poder Otocar concesiones A 99 años Y otras a 1 año Nosotros somos Un país más pequeño Más pobre Y que No vamos a hacer eso Entonces la única manera De hacerlo Es ¿Cierto? Tratar de ponerle Targas ambientales Tratar de priorizar El consumo humano Intentar ponerle Plazo a los derechos Plazos que no son Plazos ambientales Son 30 años De lo que estamos hablando No es poco Pero Lamentablemente Es así Es la manera En que está concebido El ordenamiento Eso es Y la primera reforma Que tardó 13 años Ya que espera Para esto Menos de 13 Cuando se habla Que tenemos que llegar A consenso Bueno ahí viene Los consensos Son difíciles De llegar en un país Así Es complejo Yo prefiero que haya Al menos debate Yo no voy a imponer Mis ideas Yo simplemente Expongo mis ideas No las impongo Espero que ustedes Lo entiendan así También Yo no les voy a decir A ustedes Lo que tienen que pensar Al contrario Son libres de pensar Yo soy una libre pensadora Y expongo Lo que yo creo Me invitaron a eso Luego en cuanto A las APR Y en las recomendaciones Que hay En cuanto A la APR Yo creo que sí Efectivamente Cuando uno habla De estos temas De la provisión De agua potable Efectivamente Estamos en un 98 99% Comparativamente Con los otros países De provisión De agua potable Pero eso En la parte Concisionada En cuanto a agua potable Rural Estamos muy al debe Y por lo mismo Porque como no hay Una priorización Para el consumo humano Las APR Se quedan colgadas ¿Cierto? Es obvio ¿Por qué no hay Una priorización Para el consumo humano? Es simple No hay que dar La misma vuelta Y en cuanto A la resolución De conflictos Del Estado Es que el Estado Tiene poca manija El Estado Tiene poco que hacer La resolución De conflictos La tienen Las organizaciones Usuales Esa es la verdad El Estado Tiene poco que hacer Y nosotros Hacamos de darle La reforma Más atribuciones Al Estado Para que el Estado Pudiese intervenir En el seccionamiento De las cuencas Es decir Evitar el seccionamiento Pero el código Ampara el seccionamiento De cuencas Ampara el seccionamiento De los ríos Lo establece Como tal Entonces Los seccionamientos De cuencas existen Que la primera sección Pone barrera Para que no pase La segunda Y la segunda Pone barrera Para que no pase La tercera Eso pasa Y vayan a verlo Con sus propios ojos Como dijo El señor Muchas gracias Me parece un poquito De historia Y el punto De un movimiento Sindical Sector sanitario Durante La dictadura De Pinochet Hicimos muchas marchas Con muchos parlamentarios Que después fueron Hasta algunos Fueron presidentes Nos acompañaron En contra De la privatización Pero cuando pasaron Al parlamento Esos mismos Que nos acompañaron En la marcha Se los olvidó Perdieron la memoria Y Los movimientos Que hicimos Cuando se empieza A generar El proceso De la privatización Todas las sentadas Hicimos paro Hasta 20 días Estuvimos parados Con algunas tomas De alguna oficina Salimos a conversar Con la junta De vecinos Con las comunidades Comunales Para hacer entender Lo que significaba La privatización Pero estuvimos solos Entendíamos después Que El tema Tarifario Fue fundamental Para que no Acompañara la gente No pudimos Hacen armas Porque Al final Nos decían Que estamos Defendiendo Solamente Nuestra fuente De trabajo Y eso Entonces No No lo acompañaron En los movimientos Efectivamente Aquí En Concepción Se hizo No siendo Un plebiscito Comunitario Que Votó mucha gente Y el plebiscito No es cierto Resultó No es cierto Que No No se privatizaron Pero ¿Qué parlamentario Lo escuchó? Ni siquiera Los de aquí Ni siquiera Los parlamentarios En la propia región Escucharon Que se privatizaron Y se privatizaron De la misma manera Se vendió En la ventana De nosotros Finalmente Decirle ¿Por qué estamos aquí? Yo creo que Esa es la respuesta Sí Nosotros Sí podemos Pero solo Hemos entendido Que tenemos Que tenemos Que hacer Un conjunto De grupos Para poder Enfrentar Este tema De labor Solo No somos capaces Ya nos pasó No pudimos Hacendar Tratamos De defender Solamente El tema Laboral De algunos Que creíamos Que iban a ser Despedidos Por el traspaso Bueno Así sucedió En algunas empresas Salieron despedidos El 65% De los trabajadores Y no Porque sobraran O porque hubieran Mucha gente No Porque fueron Externalizadas Las funciones O sea El mismo trabajo Que hacían Ahora lo van a hacer Con un contratista Porque a ese contratista Se le pagaba A barato Ese fue El único objeto Les puedo dar El ejemplo De mi empresa Éramos 970 Trabajadores Que hagamos 350 El resto Fue Atacar con un contratista Porque tenían Que seguir trabajando ¿Cómo lo hacían? Entonces Ese trama Lo vivimos Nosotros Nadie Nos acompañó Ni la punta Ninguna No pasión Nada Pero Estamos retomando Creemos que Hemos aprendido En el tiempo Y vamos A participar De esto Hemos participado En varios eventos La primera vez Que estamos con Cuatro En la que nos invitó En el tema Pero con los compañeros De otros países Hemos hecho Equipos de trabajo En esa función En esa dirección Hemos ido a explicar Afuera A otros países Las funciones Humanas Que tiene Chile Del sector Del tema Del agua Y como Empieza Privatizar Y también Hemos dicho Que la salud Es un caos Que la educación Es un caos Que las tensiones Son un caos Esto es el modelo No nos cobre El modelo chileno Porque lo que busque Lo va a pasar un año Gracias Bueno En la situación De la discusión De la ley Y la reforma Al código de agua Todo lo que haya dicho Está en los escritos Que se ha guardado En la discusión Y ahí podrá usted Encontrar nuestra posición En el cuadro De los temas Todo lo que se ha hecho Todo lo que se ha hecho En el cuadro En el cuadro En el cuadro En el cuadro También También Sobre el tema Del derecho Aprovechamiento Perdón Del Bueno Ahí está Eso Que es sobre Los APF El otro tema Que nosotros Hemos apoyado Completamente Es el tema Del derecho medioambiental Y el agua Para el medioambiente Estamos totalmente De acuerdo Y Estoy nombrando Dos Solamente Hay muchos De eso En la gestión Índica de Cuenca También Tenemos proposiciones Concretas Que queremos seguir Trabajando Y ojalá Entre todos Ahí está Nuestro Punto de vista Si estamos equivocados Tenemos que estar Muy equivocados Se nos convence Y cambiaremos Y Al final Todo esto Yo quiero poner A disposición De ustedes Los que han tenido Estas inquietudes Y la generosidad De plantear El sistema Estoy a su disposición Podemos Interrogar Cuando quiera Podemos conocer Nuestra forma De ver Nuestras virtudes Y nuestros efectos Estamos aquí En la web Y Creo que Esto sirve Para que nos vayamos Conreciendo Entre todos Sabiendo que lo hacemos Unos y otros Y creo que en el fondo Hay algunos Unos Que estamos trabajando Por el bien Del país Gracias Muchas gracias A todos La verdad Que yo creo Que fue una conversación Muy rica Nos pasamos un poquito En el tiempo Les pido disculpas Espero que todavía Quede café Y bueno Nos invitamos A seguir El Congreso Sí Y mañana Tenemos muchas Paneles De participación Así que muchas gracias Y muchas gracias A los panelistas También Gracias 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 por ver el video.